Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, Gamecube, Playstation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, Pasaje 20, Bloque 43, Tienda 1, Primer Piso Mi Hermano. Y no se olviden chicos, si están por los olivos visitar nuestra tienda Top, tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo, Switch, Playstation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como Tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram como Tienda Top.pe. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy compramos la mejor portátil de este 2023. ¡Suscríbete al canal! Hans, 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 recuerda que si estás por el centro de Lima no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante Playstation 5, la gran Xbox Serie X a un super precio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer, visítalos en la Galería Polvos Azules en Giron Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans, Hans, Hans. Que dejan su like, que comparten este video. Y así es mis amigos, el día de hoy vamos a evaluar y vamos a comprar la mejor portátil de este año 2023. ¡Ah caray! Eso sí me interesa, eh. Que varios de ustedes me habían estado solicitando este video. Así que vamos a evaluar cuáles son nuestras posibilidades que hay. Para poder comprar la mejor portátil de este año 2023, obviamente vamos a tener que hacer una evaluación. Vamos a evaluar la potencia de la consola, obviamente vamos a evaluar el tema de precios y la cantidad de juegos que puedes tener. Tenemos las alternativas de las Game Boys de Nintendo, las Game Boys antiguas, la clásica o la Color o las Game Boy Advance. Que podría comprarme un cartucho multijuegos, pero aproximadamente, ¿cuál es el precio de estas Game Boys actualmente en el mercado? Es de 150 a 300 soles. Lo cual estaría netamente descartado, ¿por qué? Porque solamente con estos cartuchos de multijuegos podría jugar solamente videojuegos de las Game Boys. ¡Ah no chingues, no mames, qué pedo! ¡No, no, 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 no! Y obviamente hay otras alternativas que me permite actualmente en el mercado jugar de varias consolas. Así que las Game Boys estarían descartadas. ¿Qué otra alternativa tenemos actualmente en el mercado? Las Nintendos DS. Esta podría ser una gran alternativa porque los precios de una Nintendo DS varían entre 120 soles a 250 soles. Pero sumándole el R4 prácticamente te podría subir la consola a unos 250 a 300 soles. Pero el problema de la R4 es que solamente jugarías videojuegos netamente de las Nintendos DS o DSi o DS Lite. Así que también en ese sentido por el precio estaría descartado. Así que, ¿qué alternativas nos quedan? ¿La Game Gear? ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 Así que nos quedaría las alternativas de la PCP o la PCVita. Obviamente, la PCVita es muchísimo mejor. Pero, el problema del por qué no la voy a considerar en este video, es porque la PCVita prácticamente es un precio bastante elevado. Estamos hablando de que esta consola actualmente en el mercado bordea entre los 500 soles a los 1000 soles, hasta más, si es que la requirieras en caja. Así que, nuestra mejor alternativa vendría a ser la PCP. ¡Sí! ¡Sí! Obviamente, también podría tener en cuenta la PCP Go, pero es un poco más escasa de poder conseguir. Así que, nuestra mejor alternativa actualmente sería la PCP. Que, si bien es cierto, yo ya he hecho un video buscando la PCP. El cual, si no lo has visto, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Pero, el día de hoy, vamos a conseguir una PCP flasheada. ¿Por qué? Porque quiero experimentar la enorme cantidad de juegos y emuladores que trae esta consola. Ya que una PCP podrías encontrar entre los 250 a unos 350 o 400 soles, actualmente en el mercado. Pero, vamos a ver cuánto costaría una PCP flasheada. Así que, en esta oportunidad, vamos a conseguir la consola y vamos a probar el contenido de juego flasheado. Y como era de esperarse, mis amigos, me dirigí a Polvos Azules al Pasaje 20 y aquí está la tienda de mi amigo Paolo Videogames. Donde, como él tiene videojuegos retro y consolas portátiles, le pregunté si es que tenía la PCP flasheada. Y así es, tenía la PCP flasheada y tú puedes elegir libremente la cantidad de juegos que quieras. Puedes elegir también emuladores y videojuegos de la misma PCP e incluso de Playstation 1, que fue lo que yo elegí. La tiene a un precio bastante accesible que ahora lo vamos a comentar. Así que, te recomiendo que visites su tienda. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción sus redes sociales porque vende la consola a elección de tus juegos a muy buen precio. Vamos a llevarnos la consola para probarla en casa. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa con esta PCP 3000 flasheada que compramos en Paolo Videogames. Cabe mencionar que es el modelo 3000 y el precio varía dependiendo si la quieres con la batería original, como yo lo he solicitado, y tu cargador original. Porque también tiene con cargador genérico y batería genérica. Así que tienes varias opciones para que la PCP te salga mucho más económica. De ahí hablaremos más adelante el tema del precio. Pero vamos a ver si es que a la fecha de hoy, finalizando ya este 2023, conviene esta consola PSP. Voy a proceder a prender la consola. Y bien, mis amigos, como se pueden dar cuenta, ya encendí la consola. E incluso la estoy cargando en este momento porque estaba un poquito descargada con la batería. Y bueno, tenemos todas las opciones que ya las hemos visto anteriormente. Anteriormente, igual que una PlayStation 3, no parecido el menú. Pero lo que me interesa ahora es ver el tema de la emulación. Ya tenemos aquí justamente la Memory Stick, que ya ahí está insertada dentro de esta PSP, donde están todos los videojuegos cargados. Una cosa que tengo que mencionar es que aquí en la PSP se pueden emular cualquier consola de videojuegos retro, como la Nintendo NES, la Famicom, Sega Genesis, Super Nintendo, Super Famicom, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es de que se pueden emular videojuegos de la PlayStation 1. Que eso también es algo que me interesa probar. Sí, vamos a ver qué juegos o qué emuladores me ha cargado nuestro amigo Paolo Videogames justamente en este flasheo. Vamos a ingresar primero a la Memory. Y como podemos ver en pantalla, aquí tenemos el Fast Recovery, que es justamente el programa que me permite emular la PSP. Y aquí abajo tenemos los emuladores. Tenemos el emulador de Super Nintendo, que ahí vamos a entrar para ver los videojuegos. Miren, incluso tenemos el juego el Rayman, tremendo juegazo de la PlayStation 1. También tenemos el Mega Man X4, el Mega Man X5. Luego por acá tenemos el videojuego de Crash. Por acá tenemos el emulador de la Nintendo NES. Y aquí tenemos este emulador Master Boy, que emula videojuegos de la Game Boy, de la Sega, Master System y algunos otros jueguitos más. Entonces, vamos en primer lugar a entrar a estos emuladores, porque otra cosa que también me estoy percatando es de que no me han cargado los juegos de PSP, que obviamente yo les he solicitado. Pero, ¿por qué no me están cargando? Porque primero, para poder hacer uso de estos emuladores, si yo quiero ingresar, no me va a permitir. Ahí está. Como pueden estar viendo en pantalla. Lo primero que tengo que hacer es entrar justamente al programa, para que de ahí me carguen los emuladores y todos los juegos instalados, que son los que vamos a revisar. Vamos a entrar primero al programa, para ahora sí poder revisar todos los videojuegos. Ya nuevamente tenemos aquí los emuladores ya mencionados, pero ahora sí me cargan aquí en la parte inferior los videojuegos de la PSP. Tenemos este juego, el Indiana Jones de Lego. Tenemos este jueguito, el Batman, también de Lego. El GTA que yo le solicité, que me lo pueda cargar el Vice. Luego también los God of War, obviamente. Aquí tenemos los dos God of War. El Sonic, pero sobre todo le solicité que me cargara pues el Silent Hill Origins. Juego un poquito carito, pero ya lo tenemos aquí en nuestra PSP emulado. Juegos de Shrek, de Scooby-Doo, el Ratchet & Clank y muchísimos otros juegos más, como el Metal Slug, como podemos estar viendo en pantalla, que también salió para la PSP. Los Medalla de Honor, que también la había solicitado. Y los Crash, Castlevania, Call of Duty, Twisted Metal. Miren la cantidad de juegos que yo puedo cargar justamente aquí en mi PSP y todavía hay espacio libre. Los Street Fighter, Alpha, Spider-Man y obviamente también puedo cargar más videojuegos de la PlayStation 1. No, cabe mencionar que si yo le cargara más videojuegos de la PlayStation 1, eso me consumiría un poco más de memoria. Sí, en primer lugar vamos a entrar aquí al emulador de Super Nintendo, que a algunos les trae nostalgia. Vamos a ingresar. Y como podemos estar viendo en pantalla, tenemos una enorme relación de videojuegos. Tenemos el Contra 3, los Battletoads, todos los Final Fight, Castlevania. Estos son todos los juegos de Super Nintendo. Los Mega Man, los Power Rangers, Spider-Man, todos los Street Fighters. El gran Top Gear que tenemos aquí. Vamos a ver cómo se ve un Top Gear, ¿sí? ¿Qué tal nostalgia? ¿No, mis amigos? Ahí está. Ahí está, mis amigos. Tenemos ya el Top Gear, ¿no? Como lo estamos jugando, la verdad que corre bastante bien el jueguito. Aunque siento que por ratito se lentea la canción, pero creo que eso es normal. Pero el juego sí siento que corre bastante bien, ¿no? Como pueden estar viendo en pantalla. Muy bien, ya salía el menú principal, mis amigos. Ahora quiero probar el emulador de Nintendo NES. Es el cual vamos a ingresar en este momento. Y ya nos cargó justamente aquí nuestro emulador. Tenemos los Goonies, la Isla de Gilligan, el Gran Karate Kid. Vamos a ver si es que... Miren, incluso tengo los Doble Dragon, ¿sí? Todos los Doble Dragon, los Donkey. Vamos a ver si es que están... Sí, también están los Contra, los Castlevania. El juego de Batman, Volver al Futuro. La verdad que están todos los jueguitos. Voy a probar uno de los jueguitos. Un clásico como es el Super Contra para ver cómo se ve. La verdad que se ve bastante bien, ¿ah? Miren, mis amigos. Se ve, obviamente, como la resolución no es tanta como la de la Super Nintendo. ¿Sí? Entonces... La verdad que es una consola que sí totalmente la recomiendo por un tema de precio y por un tema de emulación. Miren. Y aquí sí corre bastante bien el juego, ¿ah? Ahora voy a probar el otro emulador, el Master Boy. Vamos a ingresar para ver qué tal se ve. Aquí hay juegos de Sega Genesis, de Game Boy, algunos. Vamos a probar alguno de ellos. Muy bien. Aquí ya tenemos los juegos de Sega. Voy a probar uno para ver qué tal se ve, mis amigos. Aquí estoy probando el juego de Michael Jackson. El Moonwalker. El jueguito corre bastante bien de Sega Genesis. Incluso con la banda sonora, ¿no? De Michael Jackson. Muy bien, gentita. Como hemos visto, los emuladores corren bastante bien. Vamos a ver qué tal corre un juego de PCP. Y para eso voy a ingresar a un jueguito de God of War. A ver. Vamos a entrar para ver qué tal corre el juego de God of War. Muy bien. Aquí acabamos ya de entrar al jueguito de nuestro amigo Kratos. Y la verdad que el juego corre bastante bien. No hay ningún problema. Miren. No tengo ningún problema, ningún bug por el estilo, ¿no? Ahora vamos a ir con la prueba de fuego. Que es justamente probar un juego de PlayStation 1. Y para esto quiero probar un Mega Man. Vamos a probar el Mega Man X4. Para ver qué tal corre el juego. Para ver si es que hay algún bug, lentitud. X cosa. Cabe mencionar, vuelvo a reiterar, que puedes solicitarle a Paolo que te cargue mucha más cantidad de juegos de PlayStation 1. Gran introducción ese sonido. Que nos hace recordar, retroceder en el tiempo. Puedes solicitar. Tiene un amplio catálogo de juegos. Que te lo voy a poner aquí a la mano derecha. Donde tú puedes solicitar justamente la carga o tu lista de juegos que te puede cargar aquí en tu PSP. Corre la intro de maravilla. Pero quiero probar ahora cómo se ve. Vamos a ingresar. Y muy bien, empezamos con el jueguito de Mega Man. De PlayStation 1. El juego corre en perfecto estado. No hay ningún bug. No hay ninguna lentitud. De por medio. Más bien, disculpen si estoy manqueando. Lo que pasa es que es bien difícil grabar. ¿No? Y jugar a la vez. Pero lo que sí tengo que resaltar es. Qué maravillosa consola, ¿no? No hay punto de comparación. Yo creo que dentro de las portátiles a la fecha de hoy es la mejor. Porque puedes emular una enorme cantidad de juegos. Sobre todo los retros y los actuales de esta consola. También contando con los de PlayStation 1. Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Si tú también tienes tu PSP flasheada. Mi brother. ¿Ya conoces el nuevo Heart of Chapa tu Mando en el centro de Lima? Recuerda que ahí vas a poder encontrar muchas PlayStation 3. PlayStation 4. Bastantes ediciones de colección. Muchas portátiles. PC Vita. PSP. Todas las portátiles de Nintendo. Videojuegos retro. PlayStation 1. PlayStation 2. Super Famicom. Y también PlayStation 5. con distintos mandos, accesorios y muchísimas cosas más. Así que te recomiendo que visites la tienda Chapa tu Mando. Y ya saben chicos, no se olviden de visitarnos en la nueva tienda Jaro Chapa tu Mando. Estamos ubicados en Plaza 2 de Mayo en la Feria de Instrumentos Musicales. Pasaje Enrique Montes Interior 119. No se olviden que estamos atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos. Y bien mis amigos, ¿qué les pareció la consola PSP flasheada? La verdad que a la fecha de hoy es una de las consolas que yo te recomiendo totalmente. Porque puedes, como hemos visto en el video, emular diferentes consolas retro como Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, Master System, Game Boy, PlayStation 1. Y los mismos juegos de la PSP. ¿Y por qué elegir comprarla en Paolo Videogames? Por el tema de garantía. Y obviamente porque ya tiene muchísimos años vendiendo justamente este tipo de consolas. Ahora vamos a hablar del tema del precio. Obviamente te podría recomendar una PC Vita, que es muchísimo mejor. Pero actualmente a la fecha de hoy es demasiado costoso. Porque una PC Vita mínimo te cuesta de 500 soles para arriba si es que está suelta. Y si la quieres encaja en 750 o 850 soles. En cambio la PCP es la opción más económica que te podría convenir. Porque como hemos visto puede emular muchísimas consolas. Y el precio también es bastante económico. Porque esta PCP modelo 3000, flasheada con un montón de videojuegos. Te cuesta tan solo 320 soles en la tienda de Paolo Videogames. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! La verdad que es un precio que no es tan excesivo. Pero para la cantidad de juegos que tienes en la consola. E incluso que viene con todos tus accesorios. Y con el tema de la garantía. La verdad que me parece una muy buena opción. De entretenimiento. Para pasar un montón de días jugando este gran repertorio de videojuegos mis amigos. ¡Increíble! Así que si quieres comprar tu PCP modelo 1000, 2000 o 3000 en Paolo Videogames. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Sus redes sociales. Porque tiene Instagram, tiene Facebook, tiene TikTok. Donde vas a poder adquirir esta magnífica consola. Más bien, nuevamente, ten cuidado con el síndrome de la cantidad de juegos. ¡Ah! No vaya a ser que teniendo tanta cantidad de juegos te vayas a aburrir. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter. Gracias por regalarme un like. Gracias por compartir mis videos. Recuerda que ahora estamos haciendo subasta de consolas y videojuegos cada quincena. Cada 15 o cada fin de mes. Recuerda que también te puedes unir a los miembros de Galmar VIP o Super VIP. Para que apoyes este canal. Para que veas videos exclusivos. Y puedas participar de todos los sorteos que hacemos aquí en el canal. Muchísimas gracias a todas las personas que comparten. Que colaboran con este canal. Y nos vemos mis amigos en un próximo video. Cuídense mis amigos. Hasta luego. Y ¡Chao! Chau!